Grupo 10 ¡Unido! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Como goza Moisés Revilla ¡Baila! ¡Ahí! Para todos los sonideros Guayamigumbia Como suena mi gordión Desde Los Ángeles, California Para todo el mundo Guayamigumbia Para todos los sonideros de México Oscar Guayamigumbia 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 Y de la Unión Americana ¡Gosa! ¡Salsa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya mi cumbia! ¡Cómo suena ese acordeón! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Impresionante! ¡Vaya cumbia mía! ¡Ay! ¡Sonido! ¡Gosa! ¡Hasta ya! ¡Gosa! ¡Gracias!